Sabemos que constantemente te estás actualizando y en ocasiones cambias de correo electrónico, por eso te vamos a brindar el paso a paso para hacer el cambio de correo electrónico en SIMU. Debes ingresar a nuestra página web www.cncc.gov.co enlace Ventanilla Única e ingresas nuevamente al ícono Ventanilla Única. En la sección Tipo de Trámite debes seleccionar la opción Soportes Aplicativo CNSC. En la pestaña Tipo de Solicitud seleccionas Actualizar Correo Electrónico, Cambio de Contraseña, Actualización de Información. Seleccionas Tema, Aplicativo SIMU y en la casilla Subtema seleccionas Aplicativo SIMU. Después se te desplegará la sección Datos del Peticionario. Debes diligenciar completamente las casillas en las que te solicitan información. Ahora, en la sección Petición ingresas el asunto, Actualización, Correo Electrónico. Y en la sección Texto de la Petición debes ingresar tu solicitud estipulando el nuevo correo electrónico que deseas actualizar. Debes tener en cuenta que es indispensable adjuntar copia de tu documento de identificación. Para hacerlo, debes ingresar en la sección Cantidad de Anexos y selecciona la casilla 1. Inmediatamente se te desplegará la casilla Adjuntar Anexo. Buscas tu cédula y anexas tu documento y envías tu solicitud. Debes estar pendiente del correo de medio para dar respuesta que suministraste en tu solicitud. Allí te llegará la respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil y las instrucciones que debes seguir. Y recuerda, si tienes dudas sobre este procedimiento o cualquier otro proceso misional de nuestra entidad, puedes hacérnoslo saber a través de nuestros canales de atención que con gusto resolveremos tus inquietudes. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil